¡Aplausos! 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 Si te caes, te debes levantar, la vida está mal y mirar. Aunque sufras la piedad, las ganas del mar de la vida, aunque se mirar. Si te caes, te debes levantar, la vida está mal y mirar. Aunque sufras la piedad, las ganas del mar de la vida, aunque se mirar.